El estudio de este proceso de transición entre la época colonial y los procesos de independencia y emancipación política que forjaron el nacimiento de las naciones en América Latina y en Centroamérica y en nuestra patria Honduras, la mayoría de los estudiosos indican que uno de los elementos primordiales de las nuevas naciones emancipadas, independizadas, mediante los cuales se trató de buscar elementos de identidad nacional, de cimentación de la identidad, fue precisamente a través del arte, porque el arte justamente había ocupado también en la época colonial española un rol importante en la estructuración de las mentalidades de la época y de las identidades de la época. La Iglesia Católica manejó a través de la corriente estética del barroco el imaginario de la época colonial a través de la construcción de las iglesias, de las gigantescas y hermosísimas iglesias, que le intentaban decir al pueblo que la Iglesia era, junto con el rey, los entes de poder de la esfera colonial. Y dentro de esas iglesias, pues, también con otras manifestaciones artísticas como la pintura y la escultura, se intentaba difundir el poderío de la Iglesia, pero también la estética ideológica de la Iglesia, ¿no? El culto a los santos, a la imaginería religiosa, etc. Cuando se desatan los procesos de independencia y se construyen las nuevas repúblicas instaladas bajo el ideal de la Revolución Francesa y de la Ilustración, y los postulados de libertad, igualdad y fraternidad, se intentaba, por un lado, construir una sociedad donde la Iglesia ya no tuviera el mismo rol protagónico, sino la construcción de un Estado o de repúblicas liberales laicas, en donde la Iglesia fuera parte de la esfera privada y ya no del Estado. En ese sentido, pues, podríamos decir, la Iglesia pierde poder, pero la Iglesia antes financiaba el arte. Ahora, con las nuevas repúblicas, se tenía que crear una nueva estética, podríamos decir, y lo que hacen los Estados es recurrir a la arquitectura y a la pintura, fundamentalmente, para construir nuevos imaginarios de nación, para crear, por ejemplo, un panteón de los héroes de la patria, para construir símbolos nacionales que se materializaban a través de la escultura, de la pintura. De modo que lo que empiezan a hacer muchos Estados en América Latina después de los procesos de independencia es crear, en primer lugar, academias de bellas artes, pero ahora academias que estuvieran en parangón con las academias europeas. De hecho, se contratan en México y Buenos Aires, que eran como los dos lugares más importantes de América Latina, académicos para que vinieran a dirigir esas academias. Y empiezan a surgir los primeros pintores, en México, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, que dicen, bueno, ya no vamos a pintar santos como en la época colonial, tenemos que crear nuevos imaginarios. Y esos imaginarios iban a ser quienes más que los héroes de la independencia. Entonces, estos pintores empiezan a pintar al cura Hidalgo, al cura Morelos, a Simón Bolívar, de la Gran Colombia, a San Martín, de la Argentina, y en el caso de Centroamérica, pues, se necesitaba crear ese panteón de los héroes nacionales. Esto surgió a finales del siglo XIX, cuando se desató el proceso que nosotros conocemos como la Reforma Liberal, de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, desde 1876, donde acuden a la escultura y a la pintura para construir ese panteón. Los principales héroes iban a ser los héroes del liberalismo. El más grande y alrededor del cual emanan los demás héroes es, por supuesto, el paladín de la construcción del liberalismo centroamericano, el general Francisco Morazán, y paralelamente, junto a Morazán, también, pues, se cimentan los demás héroes, los héroes civilizatorios, como José Cecilio del Valle y el padre José Trinidad Reyes, y los héroes guerreros, en el caso del general José Trinidad Cabañas, y también héroes ciudadanos, como Dionisio de Herrera. De modo que el gobierno de la Reforma Liberal, especialmente por iniciativa de Marco Aurelio Soto, se pone en contacto con grandes artistas europeos de la época, específicamente con dos de origen suizo-italiano, los hermanos Durini, y estos subcontratan a un famoso escultor francés que se llamaba Leopold Maurice, que es el mismo autor de la estatua de la República, que está en la Plaza de la Concordia, en París, y erigen en el centro del Parque Central de Tegucigalpa la estatua más bella de toda la estatuaria que hay en Tegucigalpa, que es la estatua del general Francisco Morazán, y se mandan a hacer otros bustos, también de esos otros héroes que forman el panteón, José Cecilio del Valle, en el Parque San Francisco, y Cabañas, y el padre José Trinidad Reyes, en el Parque La Merced. Así que, pues, vemos que cuando se intenta construir lo que hoy en día llamamos el espíritu o la república hondureña, en la Reforma Liberal, después de la independencia, en la Reforma Liberal, se construye, pues, a partir del arte, primero de la escultura, pero después también con pinturas que hacen los artistas que estudian en Europa, pues, los héroes nacionales, o el panteón de los héroes nacionales. ¡Gracias! 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 Yo creo que el gran problema de Honduras, y los historiadores lo han planteado muy bien, la dificultad de la construcción de la nación, un poco como lo han dicho uno, la dificultad de la emergencia de la nación y del Estado. Entonces, si nos situamos un poco más en el siglo XXI, y retomando toda esta última etapa de donde se ha pretendido construir la democracia, el gran problema es que Honduras viene jalando enormes problemas estructurales, como la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la incapacidad de una economía nacional que incorpore a las grandes mayorías, pero se juntó con un problema, y son problemas que ya estaban, pero que ahora son mucho más densos, mucho más profundos, como es una institucionalidad que en vez de avanzar se ha venido destruyendo, y por eso la discusión si es sobre Estado fallido o no, y el tema de la corrupción, como nunca se había visto, pero temas que no estaban con el nivel que hoy están tampoco, a pesar que han existido, como la violencia, como los mismos grados de impunidad, y otros procesos de transición, no solo política que ha intentado tener el país, pero en esta complejidad social, que es las transiciones urbanas, un poco mayor urbanización, las transiciones demográficas, Honduras hoy es una nación con un promedio de 10 millones de habitantes, hace algunas décadas atrás se hablaba todavía de la mitad, entonces, ¿qué pasa? Todo esto, hay una incapacidad de incorporar, digamos, los proyectos personales, creo yo, a una idea de conectarlos con una idea de proyecto de nación, entonces, para grandes conglomerados de país, la idea de proyecto de vida se desprende, creo yo, de la idea, no logra conectarse con la idea de una colectividad de nación, el gran reflejo de esta fragmentación, y de este desgarre, me parece, y de esta desconexión, conexión, es el fenómeno meliatorio, donde el sueño de país que puede existir no se conecta con la posibilidad de realizarse familiarmente ni personalmente, y no es casual que ahora, claramente, un 6 de cada 10 hondureños, hondureñas, a veces algunos dicen 7, tienen la idea de querer realizar su vida fuera de país, pero ¿por qué la idea? Bueno, ese por qué está asociado a los problemas que tiene el país, que no solo no resolvió todo el largo del siglo XX, sino que en un contexto de una idea de que iba a construirse y profundizarse la democracia, más bien se profundizaron. ¿Y cuáles son estos los que ya hemos mencionado? Ausencia de ingresos, de trabajo, violencia, corrupción, impunidad y un retroceso democrático brutal, porque la idea de la democracia de alguna manera conecta con esa idea de soberanía popular, que conecta de alguna manera con soberanía territorial, como una forma donde se ejerce el poder, y en los últimos elecciones, años, al contrario, no habíamos ido para atrás, porque lo más primario de una democracia que son la idea de origen de legitimidad, está, por lo menos en la percepción ciudadana, destruida. Eso complica un poco más porque nos lleva a otra conexión y es la nación y la esperanza. O sea, ¿dónde está el futuro? Es como si hicieramos una pregunta, ¿dónde está el futuro para Honduras? ¿Dónde está el futuro para los uruguayos? Y pareciera ser que ahí está el otro de guerra, el futuro no está en su territorio, para una gran mayoría. ¿Cuáles son las salidas de esta enorme crisis? El éxodo, algunos, la sobrevivencia en contexto de violencia, de mucha presencia de droga, de crimen organizado, etcétera, o la lucha, la rebeldía que todavía está ahí como búsqueda de cambio, de cosas más básicas hasta los fundamentalismos religiosos. Es decir, la pregunta de adónde ir con la patria parece que se bifurca o agarra varios caminos que son estos caminos que pueden ser la migración, la misma violencia o lo ilícito o la idea de la rebeldía de la lucha, del cambio desde una perspectiva más política. Yo creo que se mueven esas vertientes de lo que estamos viviendo ahora. de la lucha, la libertinas o la luz. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!